¿Con quién? ¿Con Carla Bisotti? Con Carla Bisotti, con Digo Lema. Sí, Carla Bisotti. Diego. Eduardo. Bueno, Eduardo, se está retirando Hugo Moyano. Recién salió para hablar a todos los fieles de camioneros que vinieron aquí a apoyarlo ante este allanamiento. Ahí se está yendo. A ver, vamos a ver. Se está... Mirá, ahí, bueno, ahí podés escuchar los cánticos también del gremio. Mientras se retira Moyano porque aparentemente estaría por finalizar este allanamiento aquí en la... Vamos a poder ver si podemos hablar con él, pero se está moviendo en el auto directamente. Salió, tuvo unas palabras con aproximadamente los 60 o 70 personas del gremio que están aquí en estos momentos. frente al allanamiento, ¿no? Como les estábamos contando antes, que dispuso el Departamento de Inteligencia contra el crimen organizado de la Policía Federal Argentina. Bueno, ahí podés ver cómo se retira Hugo Moyano, aplaudido con cantos por todas las personas que pertenecen también a su gremio. Lo que se estaban buscando eran libros que acrediten una deuda que tendría la empresa, la distribuidora Rey con el sindicato. Entonces, por eso es que se apersonó aquí directamente la Policía Federal Argentina. Gracias, querido. ¿Tenés algo más? Cortito. Atención con la mirada investigativa fiscal en cuanto a escalar más allá de los dos delegados de San Nicolás. Ah, pero vos. Hoy la mirada está puesta solamente en el delegado, que es un concejal de frente de todos en San Nicolás, y en uno de los delegados de menor rango, pero que son propios de San Nicolás. Atención con este allanamiento, atención a lo que busca la fiscal en cuanto al gremio de camioneros. Trazar un vínculo probable, supuesto, entre los que llevaron a cabo la medida y los jefes, que son los que están en la calle San José, donde se está llevando a cabo este allanamiento. Bueno, muy bien. Está en línea Mauricio Sanna, que es el...